¡Uy! ¡Qué garrón! Si no querés que te pase lo mismo que a casero, abrimos el primer restaurante macrista del país. Restaurante Siga la Mula. Parrilla libre, entradas, pastas, vermichetis al pesto, fideos al correo o tirabuzones, ñoquis a la congresal, nuestras carnes, milanesita de picheto, bife al apaso, carrió de cerdo, flan casero con crema santillí, panqueque a la majul y postre búlricho viquilante. Siga la Mula, el primer restoma crista del país. No comparta el salón con ningún choriplanero cuca, coma tranquilo y sin sobresalto, porque el salón está acusticado contra todo tipo de protesta o reclamo exterior. Restaurante Siga la Mula. Y a comerla.